¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenas tardes, me gusta que nos acompañen en este día, en este miércoles, mitad de semana y escuchamos a nuestra maravillosa voz y estaremos hablando sobre temas muy importantes. No apuesto su árbol de Navidad, le tenemos recomendaciones, además estaremos platicando sobre... Yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? ¡Comenzamos! Gracias. Gracias. Gracias.